El fin de semana en Los Terreros El fin de semana se dedicaremos un especial al torneo de IELCA de lucha corrida en Gran Canaria que se llevó el Estrella Club de Lucha. Todo esto y mucho más en tan solo unos minutos. No se lo pierdan. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva cita semanal con Los Terreros aquí en la Televisión Canaria. Estamos preparados para contarles todo lo ocurrido. El fin de semana arrancaron las competiciones oficiales, el espectáculo, las agarradas, los resultados, las sorpresas y también algo de polémica. Tenemos que comenzar felicitando al primer campeón de la temporada en Gran Canaria. Sigue dominando el verde del Estrella Club de Lucha. Sumario y arrancamos. Loreto Cuarto, una leyenda viva de Los Terreros, se reencuentra con uno de sus compañeros en el histórico Más Palomas de los 80, Francisco Rivero. Yo me siento muy orgulloso de haber participado y haber dado un poquito el auge que se dio en aquel momento a la lucha. Tenías la facilidad de convocar a todos tus seguidores a verte al terrero, pero también recuerdo que iban también los que te querían ver caer. Si te digo de corazón, volveré a arrepentirlo. El victorio inicia la defensa del título de liga en Tenerife. Hemos estado con ellos. La verdad que lo del año pasado, si nos ponemos a mirar fríamente, podríamos decir que pudo haber sido un sueño. Comenzaron las competiciones de primera en el archipiélago y ya tenemos al primer campeón. Todo esto y mucho más en Todo Lucha. Hoy tenemos muchos temas. Veremos todo lo que ocurrió en ese torneo de Elca de lucha corrida en la isla de Gran Canaria. También comprobaremos cómo arrancaron las competiciones oficiales tanto en Tenerife como en Fuerteventura. Así que entramos ya en materia. Pedro Reyes, buenas noches. Ya tenemos el primer campeón de la temporada. Buenas noches, Willy. Sí, el estrella de Sardina y mucho me temo que, salvo que cambien mucho las cosas, va a ser el equipo a batir en la isla de Gran Canaria porque ha demostrado que es el más fuerte. David, en la liga de Tenerife tegué este primer líder, pero ¿cómo comenzó la competición? Calentito ese Arguama Chimbesque. Buenas noches, Willy. Así es. Muy calentito, con bastante polémica que luego veremos. Con mucho público los terreros. Los aficionados tenían muchas ganas de ver Lucha Canaria. Pues todo eso lo vamos a ver y lo vamos a detallar en tan solo unos minutos. Hoy arrancamos con una auténtica leyenda de los terreros. Un hombre que marcó una época en la etapa contemporánea, que fue el gran referente de muchísimos luchadores, que fue un pionero. Se trata de Antonio González. Loreto IV, todo lucha, fue testigo de un reencuentro con un excompañero en aquel histórico Más Palomas, 29 años después. Hoy voy a encontrarme con un buen amigo, con Antonio González Loreto IV, que marcó una época diferenciada en nuestra lucha canaria. Amigo Antonio, mucho tiempo sin vernos. ¿Qué te parece la idea si hablamos un poco de lucha? Que tenemos para el rato a hablar, ¿no? Mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Nosotros nos conocimos dándonos al paso uno al otro. Dándonos talegazos. En este caso, dándome a Antonio talegazos a mí. Bueno, eso sí. Y eso que era joven. La luchada contra Ramos Jiménez recuerdo yo perfectamente. En aquel día los tiraste prácticamente a todos, ¿eh? Y recuerdo que uno de los que tiraste fuiste a mí y recuerdo que agarraste conmigo. Yo creía fácilmente que te podía tirar, pero claro, otra cosa era agarrarse contigo y de alguna forma lo que ocurrió fue que me diste los dos talegazos. En el Kineguín fue también una temporada. Sí, ahí sí, ahí sí que lo ganaste. Ahí despegaste. Tuve la suerte de ganar prácticamente todo en segunda, ¿eh? Era en segunda. Porque después y así, cuando vino el Más Paloma, ya fue en primera con tono, que estaba tono, que era el puntal A. Y fue el primer año que me clasificaron a mí de puntal B directamente. ¿Directamente no pasaste ni siquiera por C.O.S.? Por C, directamente a B. Porque ya, sin estar clasificado, ya estabas tirando puntales de aquel año. Recuerdo yo en muchas luchadas. Bueno, ya empecé a despuntar un poco estando ya precisamente en el Kineguín, que ya era cuando ya era más o menos a las agarras con Juan y Franky, que estaba Juan y Franky y Marín Hidra, estaba Domingo Carmona. Me vino Pepe el japonés a buscar, que era el presidente del Kineguín. Y me acuerdo que fue una ficha de 400.000 pesetas en aquella época. Y en la primera lucha que se hizo, cubrió los gastos bien. Entonces, yo recuerdo que, bueno, de ir a los terrenos a agarrar con el que estaba en el otro lado, que nos decían el chico del saco, porque nosotros llevábamos el saco. Y además, es algo real. Yo llevaba la ropa de los demás luchadores. Yo llevaba la ropa de los demás luchadores. Era el responsable llevar la ropa de los demás luchadores para que los demás se vistiesen. Y yo recuerdo ir y animar las luchadas antes de que empezaran con el otro del otro pueblo, que sería también el otro del saco, digo yo. Y empezábamos a agarrar allí, tal gaso va, tal gaso viene. Y la gente, bueno, íbamos y recogíamos algún durillo, eso no venía como anillo al dedo, porque éramos niños. Pero la primera lucha oficial fue contra la Dalgoma. Recuerdo que fue en la Dalgoma y fue en el terreno de lucha del Roca Nublo el que le decían el gallinero, que era como un invernadero que estaba en la trasera de la iglesia del Cruz de Rinaga y precisamente el cura notaba la luz. O sea, el cura notaba un cable donde nos ponía en un imágenes. Y de hecho, muchas veces también, nos quedábamos allí por la noche agarrando lucha hasta última, aquí con los sanos, esto, y agarrando allí toda la noche, y agarrando tal. O sea, el cura no desconectaba la luz para que no fuera, como que si ya esto están molestando. Esto lo digo yo, ¿cómo se dice? Bucadamente diciendo mamando, desde que nací. De familia. De familia, porque ya no solamente. La imagen principal de mi tío Antonio, que fue Loreto I, que fue el primero de la saga de los Loreto, y después ya continuamos todos los demás, prácticamente desde mis hermanos a mis propios primos y tal, han luchado todos prácticamente. Pues mi madre fue siempre, bueno, como toda madre, muy protector. Cuidado con el niño, porque yo era muy endeble, yo era físicamente el que empezaba a 50, 60 kilos en aquel momento. Y entonces ella no quería, mi madre estaba en contra de eso, porque de hecho ella nunca fue un terrero. ¿Esa inercia tuya, por ejemplo, de pasarte a los zurdos, o de luchar a los zurdos? Mi máximo momento deportivo, lo más que podía ser, fueron 105 kilos. O sea, que prácticamente no luchador de demasiado peso, entonces, comparado con los luchadores que habían de peso. Pero cuando yo empecé, 50, 50 y pocos kilos, y la única forma que tenía de mantenerme un poco con los demás era eso, pasando mal a los zurdos, incomodándolos y tal, y como los luchadores, pues, era un sistema que no veían bien, porque realmente que no, ya venía de la época del estudiante antiguo, de Orlando Sánchez, el antiguo estudiante, ¿no? O Garampín, que lucharon a los zurdos. Pero me refiero con el referente Pedro Cano y yo, y un poco Orlando Sánchez y toda esta gente que empezamos a dar. Pero yo era, precisamente, lo hice por esa razón. Pues yo soy diestro total, yo no soy zurdo para nada. Lo tuve que hacer por eso, porque me daban leña por todos lados. Yo, aquí tengo que buscar algún sistema, yo voy a mantenerme en pie. Lo que es sorprendente es que incluso en esa época se cambiara ciertas normativas de agarre y demás por la iniciativa de los zurdos. Es decir, se cambió de la mano a la arena a la mano a la espalda. ¡Es para el extranjero! ¡Fuego a la elección! El año que compartimos fue el año 1989. Exactamente, así que fue bueno. Yo éramos una familia en el equipo. Habíamos un buen equipo de compañeros y la verdad que lo disfrutamos mucho. Teníamos un equipo compacto. Estabas tú, estaba Pep Artiles, estaba José Santiago, estaba Orlando Sánchez, estaba Zeferino, estaba... Fernandín. Fernandín. Yo consideraba que teníamos un equipazo. Y aparte conseguimos algo importante, es que éramos como una familia, estábamos muy unidos. Exactamente, si éramos grandes como luchadores, éramos grandes como personas. El luchador que más recuerdo así, que me ha ido mal, mal, luchar, mal luchar, y lo digo porque, aparte que luchaba tanto en la posición como en la otra, y que era un terrible luchador de condiciones físicas, era terrible, que era Juan Ramírez. Tú siempre le buscaste la contra a todos los grandes luchadores. Tú, de alguna forma, los estudiabas y competías con ellos, incluso en diferencia de peso, e incluso cuando no eras puntal A y tú eras puntal B, pues tirabas a los puntales A. Entonces, bueno, siempre fuiste muy competitivo y muy estudioso. Tenías la facilidad de convocar a todos tus seguidores a verte al terrero, pero también recuerdo que iban también los que te querían ver caer. Y ese fue el momento mágico que vivió la lucha canaria. Sí, yo afortunadamente de ese tema puedo decir que me siento orgulloso de dejar buenos amigos y seguir teniéndolos en la lucha canaria, porque los aficionados realmente todavía, a día de hoy, todavía tengo la fortuna y el reposido de que cada vez que me ven y me hablan de aquella época, de momento y tal, y yo me siento muy orgulloso de haber participado y haber dado un poquito el auge que se dio en aquel momento a la lucha. Yo me he ido desvinculando un poquito debido a eso, a que también reconozco que sacrifiqué mucho mi familia durante la vida deportiva, porque te dedicas de lleno al tema que te olvidas un poco de la familia. Entonces ahora, pues claro, me dedico un poco más a la familia. Sinceramente me llevo tantas cosas buenas que las malas ni quiero recordarlas, porque las malas, si nos vamos, nos vamos a las lesiones, que lo único que puedo decir es que yo haya sufrido una lucha canaria. Las lesiones que desgraciadamente me han marcado, porque, como decía yo, he sido un luchador que no ha sido un luchador de demasiado peso, he tenido que hacer enfrentamientos con un luchador de mayor peso, entonces eso, como quiera que sea, eso sobre el cambio. ¿Cuántas operaciones ha tenido de rodillas, Antonio? Pues, de rodillas ahora mismo, si hablamos de tres en el pilón tibial del tobillo, tres de menisco, dos de ligamentos, más dos enias inguinales, más la operación de acromio con la de maquitos rotadores, pues ya estamos hablando de dos operaciones. Sí, pero bueno, pero si te digo de corazón y lo digo con todo el corazón, volveré a repetir. Pues, amigo Paco, un placer. Amigo Antonio, un verdadero placer. Muchísimas gracias por todo. Gracias siempre a ti. Volveré a repetir. Y repito, un verdadero placer, Antonio. Lo mismo, Paco. Muchísimas gracias. Vamos ya con la gran cita del fin de semana. Fue ese torneo novedoso en una fase final. Torneo Dielka de lucha corrida en la isla de Gran Canaria que se disputó entre el pasado jueves y el sábado. Un formato novedoso, Pedro, que por lo general gustó y muchísimo a los aficionados poder ver a todos los equipos en apenas tres días. Sí, en tres días se vieron cuatro luchadas, todas muy intensas, a la gente le gustó, a los medios de comunicación también. O sea, todo fue éxito para este nuevo formato que se podía exportar a otras islas. Y también muchísimo espectáculo. Estamos viendo ya la primera semifinal, la que enfrentó al debutante, el Almogarén de Balsequillo, ante el favorito, el Estrella. David, la verdad que ahí se demostró, bueno, los estatus, digamos, el Estrella gran favorito, confirmó esos indicios. Y, por ejemplo, con actuaciones como esta que estamos viendo. La de Ismael Denis, por tentoso toque para atrás, nada más y nada menos que al Pollo Callejón. Al Pollo Callejón, un punto al Béismael, sigue demostrando el grandísimo nivel que tiene, ese destacado A de la Estrella, que se le va, además, muy contento en el equipo nuevamente con su hermano. Y un éxito de este campeonato, con mucho público, creo que es un acierto empezar ya y el primer fin de semana tener un campeón. Pedro, lucha corrida, aquí no puede haber errores, una agarrada y el pabellón de Balsequillo lo mantuvo. ¿Y de qué manera este hombre que estamos viendo? Sí, Aiko. Aikoidán Sánchez fue el mejor luchador del Almogarén en los dos encuentros. Aquí, pues, zumbaba a Camelo Rodríguez del Toro y mantenía todavía las aspiraciones de su equipo, porque ya no tenía al Pollo Callejón. Aquí, el Curry se separaba con Ismael y le dejaba ya todo el trabajo a su hermano que lo rematara con Aikoidán en la última agarrada. Estamos viendo ya en acción al puntal A del Estrella, cómo daba en tierra con Aikoidán Sánchez. Desea yo que se cumplieron los pronósticos. El Estrella viene de ser campeón de liga. El Almogarén se estrena, regresa en la reentré, en la máxima. Sabía Álvaro que no le podía dar un segundo de respiro a Aikoidán Sánchez con lo bien que lo estaba haciendo en esa luchada y fue convencido a por él la superioridad a esa caja tan grande que tiene el luchador de la Estrella y ahí consigue el pase al final. Es verdad que también Aracetejera, que no está físicamente al 100%, certificó el pase a la gran final de la Estrella y en la otra semifinal, 24 horas después, en la penumbra, Pedro, por problemas con la iluminación, decía yo, en tono de broma, en plan romántico, vimos la segunda semifinal entre la Unión Agüímez y el Unión Galda. La lluvia hizo que se fuera el marcador, que se fuera una buena parte de los focos y medio en la penumbra vimos esta luchada que empezó muy bien con 26 para el Galdar, pero después la salida de Medianito y de Jonay Alemán pues equilibró la luchada. Y una de las grandes novedades, lo veíamos, Pepe Alemán debutando como en nuevas labores, en este caso mandador de la Unión Agüímez y los puntales que no les suelen gustar este sistema lucha-corrida a una sola brega, hombres como el propio Medianito o esta impresionante agarrada de Jonay Alemán. Qué fuerte está Jonay Alemán y como lo demuestra ahí en el terrero. Sí es muy raro ver a Pepe Alemán demandador, no verlo vestido de corto después de llevar toda una vida en la lucha canaria y seguro que va a aportar muchísimo al conjunto del Agüímez. Pedro, decías tú, fue tremendamente igualada la luchada, se repitió el marcador de la primera semifinal, ahí sí que estaban las cosas, bueno, podía haberse decantado para cualquiera de los dos, tanto para el Agüímez como para el Galga. Sí, podía haberse decantado y de hecho los aficionados de la Wimble se las prometían felices cuando cayó eliminado su puntal. Llegamos a Jonay Alemán, en este caso con Jaime Rivero, pero por la otra silla estaba ahí medianito por la vía rápida y llegó el momento también del enfrentamiento entre puntal A y puntal B. Ahí fue cuando el mediano por amonestaciones elimina a Fafi y parecía que el favorito en ese momento era el Agüímez, pero no esperaba un Carlos Santana sublime que tumbó a los tres últimos contarios entre ellos a mediano que quedaban. Es verdad que en este sistema en el que no hay capacidad de reacción, si caes, te vas para tu casa, en este caso fue capaz medianito de sacar a su rival por amonestaciones y como decía Pedro, parecía todo ya encaminado, pero nunca se puede decir en este sistema que están las cosas hechas ni mucho menos. Ni mucho menos, parecía que el camino se le había allanado a Ricardo y a su equipo la Wímez, pero apareció un invitado de lujo a esta fiesta. Ahí vemos como al final Fafi queda eliminado por amonestaciones, sigue Ricardo adelante, pero luego llega la sorpresa. Muy buenas agarradas en este torneo inicial en Gran Canaria que se vieron el público vibró en cada uno de los enfrentamientos que se disputaron. Primero Néstor Mejías, que era el hombre que no podía en este caso con Carlos Santana y es verdad que medianito estaba ya realmente rendido, le costó muchísimo este enfrentamiento. Esa fue la agarrada clave con Sergio Santana que lo terminó de quemar, había tirado al centro contrario, Sergio lo terminó de machacar y al final se disputaron el paso a la final entre Carlos Santana y medianito. Y este fue el momento clave cuando ataca medianito. Ese toque para detrás y que bien se le mete debajo con esa media cadera, es muy difícil sorprender a Ricardo de esa forma es verdad que se le nota cansado pero normalmente yo creo que debe ser el comienzo de la temporada el que ha sorprendido porque no es normal que un puntal B caiga de esta manera ante un buen luchador. Cómo lo celebró la parroquia y también todos los componentes de la plantilla del Unión Galdar porque eso significaba que se metían en la gran final de este torneo de lucha corrida. Se repetía, Pedro, los protagonistas, estrella Galdar, nueva final y es verdad que un ambientazo en la sede de este torneo el terrero municipal de vecindario. Sí, pues casi lleno ya con la luz al día siguiente pues completa se pudo una fantástica luchada todo muy igualado durante todo lo mismo y al final tuvieron que decidir como siempre pues los puntales y ahí estaban los hermanos de él. Antes de esta gran final se disputó el tercer y cuarto puesto fue el Agüímez el vencedor por solo un punto 17-18 el que se llevó el tercer puesto cuarto para el Almogarén y vimos espectáculo como este David el que estamos viendo impresionante. Increíble cómo vienen las categorías inferiores cómo vienen los jóvenes en la isla de Gran Canaria ya lo demostraron el año pasado en el Pancho Camurria y el Galdar que curiosamente un año más vuelve a tener una final un día tras otro o sea lucha un día y al día siguiente tiene la final. Es un sino que tiene el equipo del conjunto del norte de la carrera. En 24 horas tuvo que afrontar esa final veíamos a Kevin González cómo logró derribar y lograr importantísimos puntos pero ya llegaron las... Es que en este momento estaba la lucha a 9-5 a favor del Galdar y entre Kevin González y Camilo Rodríguez del Toro hicieron prácticamente seis puntos consecutivos Y por favor el espectáculo como siempre de Tonono maravilloso se suelta a Kike Ojeda y Tonono aprovecha se mete debajo y lo sorprende de forma más sencilla de lo que yo esperaba. Así es totalmente equilibrada lo habían hecho y Tonono con este punto ya puso por encima a su equipo y a partir de ahí pues tenían que decidir los grandes los que tienen que decidir todas. Uno de los luchadores que se estrena con nuevos colores en este caso Francis Aysel Pirañita que fue el hombre que acabó con Kevin la magnífica actuación de este luchador ojito hay que seguirlo muy de cerca porque va a dar muchas alegrías y esta fue una de las caídas más ajustadas porque el árbitro decretó vamos a verlo nosotros a cámara lenta tremendamente ajustada aunque en este caso el colegiado le dio la agarrada favorable a Piraña Sí, se la dio a Piraña y bueno la verdad que es muy complicado y después ahí viene posteriormente Piraña pues con Carmelo por amonestaciones se tuvo que ir yo creo que bueno hizo sus dos puntitos más de gastar a Carmelo y hizo una muy buena actuación En esta final fue muy igualada constantes empates a 10, a 11, a 12, a 14 y a 15 hasta que llegó y mandó a parar este hombre en este caso fue la eliminación entre Jaime Rivero y Carmelo Rodríguez del Toro pero como está Álvaro Deni Álvaro Deni con los dos garfios que tiene que llaman mano cuando te coges la boca pierna de los pantalones es que el año pasado hizo lo mismo el principio de temporada fue brutal o sea ni Moisés Pérez ni Fafi y Martín le duraron lo que le tenían que durar para la categoría está en un momento de forma para principio de temporada brutal no sé cómo estará a mitad pero ahora es de los puntales más en forma y ahí Ismael que le aguanta las acometidas a Fafi y Martín y consigue también una labor de desgaste importante antes de que se enfrentara a su hermano que está realmente intratable en este comienzo ahí vamos a toque de pito ante a Irán Gordillo se quejó el luchador galdense bueno al momento de la posición de agarre y llegó el momento clave esas manos en las bocamangas del pantalón Álvaro es la lucha que tiene es una especie de tronchada que lo parte hacia el suelo pero con las dos manos puestas en el pantalón ahí lo podemos ver como un hombre tan grande como Fafi y Martín no puede hacerle nada está convencido Álvaro tiene muy buen equipo la llegada de su hermano le va a dar más fuerza más ánimo y ahí la celebración por supuesto del primer torneo de la temporada más que merecido ahí está Tonono como capitán recogiendo ese trofeo al aire el estrella sigue dominando en Gran Canaria y esto fue lo que opinaron los protagonistas yo creo que el equipo ha funcionado muy bien hemos estado trabajando muchísimo y bueno al final poder ganar la lucha pues muy motivado para empezar el año y no podíamos empezar mejor la verdad bueno soy puntalá pero un puntalá sin un buen equipo sin una buena directiva y sin una buena afición de atrás no es nadie y está claro que la lucha la ganamos todos así estamos campeones de lucha corrida y muy contentos está claro que el estrella partía como un carro favorito nosotros no teníamos mucho que perder íbamos a intentarlo no pudo ser a última hora pero hemos dado la cara en las dos luchas y contentos contentos con el equipo y sobre todo con el ambiente aquí en Gran Canaria y tras la competición de copa el próximo fin de semana ya arranca en Gran Canaria la liga la primera jornada tenemos estos encuentros el viernes 26 se va a enfrentar el Unión Galdar al Almogaren de Valsequillo mientras que el brillante campeón el estrella se estrena en casa ante el Unión Agüímez en el encuentro que podremos ver en Televisión Canaria en tercera también arranca la liga con clásicos como el Santa Rita de Argoma el Tinamar Sardina o el Maninidra Roque Nublo y donde también comenzó la competición oficial fue en la isla de Fuerteventura en la máxima categoría aunque es verdad que de una forma especial solo se disputó un encuentro el que tuvo lugar en el Municipal de Antigua el equipo local recibió al gran atractivo esta temporada en la isla de Maxorata en la isla de Fuerteventura al Tao de sus vecinos de Lanzarote sí, con muy buena entrada de público en el Terreno de Antigua para ver al vecino que se enfrentarán este año varias veces impresionante Juan Miguel Gil ya como empieza a dar espectáculo también en la isla de Fuerteventura y se vio una bonita luchada que iremos comentando paso a paso caderón de Juan Miguel Gil ante Echede y Fernández pero es verdad Pedro que es un tremendo atractivo la presencia del Tao en la competición de Fuerteventura y llegó el momento clave Samuel Torres con ese trastez como da en tierra con Adai Baruz yo creo que ahí estuvo la clave de la luchada de dejar a Pedro Hernández solo la caída de Adai Baruzano entre Samuel Torres yo creo que eso eso mató al Tao pero el Tao tanto con el Tao como el como el Antigua son todos los equipos que van a dar muchas sorpresas ahí en la segunda cuando Adai lo tenía bien cogido bien aprovechado para poderlo tirar con esa atravesada y la mano bien cogida atrás cambia la posición de la mano que es cuando el momento que Samuel Torres aprovecha para partirlo y llevarlo al suelo Samuel Torres es un hombre muy grande muy fuerte y ahí sorprendió a Adai Baruzano a las primeras de campo no tuvo suerte o no le salieron las cosas como le esperaba al puntal Tinerfeño en su estreno con el Tao mientras que por la otra silla Roberto Berriel el comandante que ponía las cosas en su sitio daba en tierra con Juan Miguel Gil un hombre tremendamente peligroso pero es que el equipo de Teguise tiene luchadores importantísimos como en este caso Pedro Hernández que es el otro puntal o también Aitor Lorenzo que se estrena con los colores verdillos Hernández que hizo una muy buena luchada ahí no le dio ninguna opción a su rival con esa poderosa burra para no dejarse sorprender y hacer sus puntos hasta que llegó el enfrentamiento definitivo Pedro que conoce perfectamente la competición de Fuerteventura estaba la temporada pasada en el Tetir ahora en el Tao dio en tierra con un hombre del poderío de Roberto Berriel efectivamente el comandante además con las dos prácticamente de la misma manera con esa burra especuló tenía la primera a favor y la segunda insistió lo lleva con tremenda facilidad Pedro es uno de los puntales que al igual que Álvaro Deni decía antes más en forma han comenzado la temporada y es un hombre muy difícil de tirar es verdad que todavía bueno de hecho es la primera jornada pero Pedro se echó el equipo a las espaldas también pudo con otro hombre tremendamente poderoso como Samuel Torres y llegó el enfrentamiento final entre puntales es verdad que las cosas ya estaban muy de cara para el Antigua vemos ahora la segunda agarrada como Pedro da en tierra en la segunda también con Samuel no fue a especular como dice David y justo antes el lanzaroteño en las filas de la Antigua Kiren González que sumaba también para su equipo ya luego sí Kiren con esa facilidad que tiene con ese amplio poder en cadera y lleva a tierra convencido hasta que llegó el 11-9 y se enfrentaron luego los puntales estaba claro que Kiren ahí no iba a arriesgar porque tenía todo a su favor para poder llevarse la victoria si quedaban eliminados tal y como lo intentó y así lo consiguió lo intentó Pedro Hernández es verdad estaba perdido no le beneficiaba para nada la eliminación pero es verdad que ante Kiren es muy muy difícil no solo es difícil además está un poquito cansado después de haber tenido que tumbar los destacados de la Antigua pero digo Pedro es un puntal que va siempre a luchar y que da espectáculo donde quiera que esté pues vamos con los encuentros que van a terminar de conformar esta primera jornada en la competición de Fuerteventura el próximo fin de semana se enfrentan el viernes 26 el Saladar de Jandía y el Max Orata dos de los grandes favoritos mientras que al día siguiente el duelo es el derbi capitalino en la vega de Tetir el local recibe al Rosario de Puerto Cabra también arrancó la trepidante Liga Cabildo de Tenerife en la máxima categoría y con triunfos visitante el Tegueste primer líder se impuso en la bombonera de Guamasa mientras que el Campitos amargó el debut en la primera al Llano del Moro el encuentro más caliente fue el que se vivió en el terreno Manolo Jiménez Pollo de la Trinidad Degueste allí se enfrentaron el Arguama con el Chimbésque de San Miguel de Abona David queda demostrado que Alejandro Afonso se ha convertido en la bestia negra del equipo chasnero si ya lo fue la pasada temporada cuando le quitó algún triunfo al conjunto de San Miguel y ahora fue el artífice de la clave de la victoria del Arguama en esta primera jornada debut como el de este hombre que estamos viendo esperadísimo mucha expectación el de Raico Santiago nuevo puntual del Arguama Pedro ya lo anunciamos la semana pasada ojito con el Arguama y se confirmaron los pronósticos la verdad que me he sentido una especie de Aramí Fuster había dicho que el Arguama iba a dar sorpresa y se acaba de cargar pues al gran favorito al Chimbésque y eso que por ejemplo el Raico Santiago está prácticamente por la lesión que ha entrenado poco pero cuando esté más en forma el Arguama va a ser un equipo muy peligroso con un poquito más de media y cola yo creo que sería hasta una aspirante al título se vieron agarradas trepidantes como este enfrentamiento entre Alejandro Afonso y Raúl González venía Raúl de superar a Yosa Marrero el peto y al final el puntal B Palmero demostró que está empezando la temporada en un gran estado de forma y fue el hombre clave le dio las dos seguidas a Raúl González después de que Raúl viniera de derribar un hombre importante en la media del Arguama se siguió desarrollando la luchada aquí cae José Antonio Santana con Isael Rodríguez que lo celebra con mucha rabia porque era un punto importante dentro del desarrollo del encuentro y una de las claves fue Pedro este duelo Marcos Ledesma ejerciendo de puntal A da en tierra con ese traspié con un hombre de la entidad de Raico Santiago si pudo con Raico y ha sido que Raico no ha podido hacer la pretemporada por la lesión y aprovechó Marcos de traspié también un hombre importante para eso es puntal A y da con el Gran Canario en tierra y con el marcador muy cuesta arriba llegó el enfrentamiento de casi definitivo no del todo el de los puntales Alejandro Afonso Marcos Ledesma han compartido equipo y se la jugó el palmero a falta de 7 segundos y ocurrió con la primera separada van en la segunda intenta atravesada por fuera cambia la pierna y traba ese ese garabato y ahora veremos qué es lo que pasó si la decisión de Antonio Miguel Cabrera fue acertada o no lo comentaremos porque hubo muchísima polémica en el terror de este candelabro lo vamos a ver con detenimiento disfrutamos primero de esa agarrada no es nada habitual que Marcos Ledesma caiga mucho menos a falta de 7 segundos se cambiaban las tornas Alejandro Afonso después de dar en tierra con Marcos ese caderón ante Isael y encarrilando un poquito más el club Alejandro Afonso es otro del triunvirato de puntales que están en forma y lo demostró contra el Chimbés que no le dio ninguna opción también sin querer dar sorpresas la primera y la segunda también se la da de la misma manera a Isael y llegó el otro momento clave en el que desató la polémica último enfrentamiento 11-11 Alejandro Afonso Raico González Pollo Dicor y Antonio Miguel Cabrera que expulsa en este caso al luchador del Chimbés que por amonestaciones en medio de la confusión llegó ese momento Alejandro Afonso incluso le protesta la decisión al colegiador porque pensaba que tenía tres amonestaciones pensaba hasta que apareció yo su amarrero para decirle que no que él no era el que estaba eliminado que era la tercera para Raico González queremos mostrarles los dos momentos claves de este encuentro tal y como los tenemos grabados les vamos a poner en situación enfrentamiento de puntales última agarrada faltan tan solo siete segundos y Alejandro Afonso acomete ante Marcos Ledesma en el sur se quejaron el Chimbés de que hacía dos mañas justo cuando suena la voz es verdad que no se oye bien por la algarabía de los espectadores David pero pero aquí lo podemos ver tiene trabada atravesada intenta toca el pie en el suelo y luego hace un garabato y en el momento antes de hacer el garabato ya había sonado la bocina con lo cual debería estar invalidada a pesar de eso David que puedas tener parte de razón en la práctica es imposible que el árbitro esa centésima de segundo diferencia que hay entre el sonido y la rápida del movimiento puede haberlo apreciado por eso el árbitro lo ve correctamente para él y es lo que el ojo lo que el ojo ve nosotros porque tenemos la tele y lo podemos apreciar pero él en el terrero para él es claro esas centésima de segundo son vitales ahí la clave está en si Alejandro Afonso pone el pie en el suelo ya no es la misma agarrada y si el tiempo realmente está del todo cumplido la otra clave fue el enfrentamiento 11 a 11 se enfrentan Alejandro Afonso con Raico González y ocurre el capítulo de las amonestaciones mucha confusión David porque se ve claramente vamos a poner la secuencia completa de lo que ocurrió problemas en el agarre caen empiezan a caer una detrás de otra las amonestaciones y hay un momento en el que incluso Alejandro protesta porque cree que está eliminado si le cae la primera Alejandro después le caen dos seguidas a Raico González y luego una tercera que sería la segunda para Alejandro y la tercera para Raico González con lo cual está bien eliminado la confusión llega luego en la mesa ahí está en el momento que Antonio Miguel Cabrera pone la amonestación a Raico González por no agarrar iba creciendo es verdad que hay un momento tenso el público apretando si bueno es complicado yo creo que ahí el tema de las gestoformas es lo que quizás puede haber quedado un poquito de confusión ahí cae la segunda cuando lo hace así como si fuera un guardia de tráfico y eso lo muestra simplemente señala señala amonestación para que la mesa lo vea y luego se dirige hacia el banquillo de Raico González y aquí cae la tercera amonesta a ambos luchadores levanta las dos manos en este momento Alejandro Afonso protesta porque cree que él tiene tres también hay unos instantes de confusión hasta que en el banquillo de la Arguama le dicen a Alejandro aparece yo somarera para decirle no 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 protestes que está todo claro que el eliminado es Raico González pues vamos a escuchar lo que ocurrió la conversación en la mesa entre el árbitro y la propia mesa federativa y los luchadores mira cada uno una dejando una arranca una arranca una alejando una arranca una alejando y ahora dos mira si mira como que dos tres para mí dos vamos iguales vamos iguales vamos iguales dos más allá de esta polémica hemos querido aclarar lo que ocurrió hemos puesto la secuencia que teníamos grabada y que cada uno de los aficionados saquen sus propias conclusiones la vida continúa la jornada también vamos con los enfrentamientos de la segunda jornada de esta competición en la isla de Tenerife los encuentros son los siguientes el viernes 26 se van a enfrentar en el Mensei el Tegueste y el Arhuama los dos primeros líderes un día después el Chimbés que va a recibir en San Miguel al Llano del Moro se cerrará esta jornada esta segunda jornada con el Campitos Rosario de Valle Guerra le tocará descansar al Unión Segunda Guamasa nos hemos querido centrar en el trabajo que viene realizando desde hace varias temporadas el Club de Luchas Victoria de la Comarca de Acentejo un histórico club acostumbrado siempre a pelear por los títulos aunque en las últimas campañas en la tercera categoría estuvimos con ellos en el inicio de un nuevo curso y estos son algunos de sus secretos el Club de Lucha Victoria es uno de los equipos históricos de Canarias que tradicionalmente ha competido en primera pero desde hace varias temporadas compite en tercera categoría uno de sus puntos más fuertes es la apuesta por la cantera que el año pasado logró un importante palmarés lograron avanzarse con la Liga de Cadetes absoluto con la Liga de Cadetes de tercera y en la categoría senior con la Liga de Tenerife el campeón comienza la defensa del título lo del año pasado si nos ponemos a mirar fríamente podríamos decir que pudo haber sido un sueño un sueño que cuando uno se va a la cama a dormir sueña con decir este año lo voy a conseguir todo o lo voy a conseguir casi todo para nosotros ha sido lo máximo si bien cuando hablamos con los chicos desde el más pequeño hasta el más grande dijimos bueno nosotros vamos a salir vamos a participar yo siempre les digo que se diviertan que lo pasen bien pero siempre con un carácter competitivo es un hecho histórico para el club en su palmarés haber conseguido entre campeonatos y subcampeonatos 11 copas para nosotros vamos es la mayor de las alegrías un palmarés que pasara la historia del club son muy pocos los equipos capaces de lograr un hito de este calibre pero ¿cuál es su secreto? trabajar bajo la humildad nos consideramos en todo momento un club humilde a partir de ahí pues hemos sido sacrificados entregados hemos sabido salir de cuando nadie contó con nosotros que llegamos en esa época de diciembre que ya nadie apostaba nada porque habíamos perdido con el último pues dijimos nos vamos a armar de valor tenemos que estar más unidos que nunca y vamos a sacar el barco hacia adelante hacer una piña eso fue el fundamento nuestro el año pasado la unión que tuvo todo el vestuario y que supimos apoyarnos siempre juntos creo que ahí es donde estuvo la clave de nuestro club este año contamos con la baja de cinco luchadores principalmente el destacado C Luis Rosa y los hermanos Navarro y creemos que podemos notar esas ausencias si bien es cierto que hemos fichado a dos luchadores que creo que están llamados en la media tabla a hacer un gran papel como es el caso de Adalba y Roberto Paz y hemos querido premiar el fomento de sobre todo queremos fomentar la base la escuela de la lucha canaria de la victoria voy a presentarles uno de los fichajes que se han incorporado este año al club de lucha victoria es un hombre que ya está más que conocido por la familia de la lucha canaria él es Roberto Paz somos un reto nuevo un club que siempre me ha gustado buena afición y un buen plantel que tiene el equipo que la verdad que somos ahí todos luchadores desde el primer al al último son difíciles de tumbar a entrenar se supera a uno y esa es la intención poquito a poco y apoyar mi granito cuando ya se ha ganado o se ha llegado al máximo ¿cómo se ha tratado en la temporada? con tranquilidad con ese domingo un poquito a paso paso a paso y sin tomar muchas sin lesiones y sin poquito a poco la idea es por lo menos asimilarnos o acercarnos a lo máximo posible a la temporada pasada y bueno tenemos compañeros nuevos junto con mucha gente que se ha quedado como yo como Cristian y tal y esperamos por lo menos por lo menos tener una buena temporada sin lesiones que es lo que nos frena muchas veces y hacerlo lo mejor posible y la gente que ha llegado siempre arriba siempre la presión o sea del público de decir estamos arriba queremos seguir arriba hay equipos por ahí que se han reforzado bastante pero creo que tenemos bastante plantilla como el año pasado y creo que sí podemos llegar no te puedo decir exactamente que podemos llegar campeón pero creo que podemos llegar vamos a dar el 200% vamos a luchar por volver a ser los mejores y si no seguir estando arriba y dando de qué hablar así que como siempre hacemos a la de tres arriba el victoria somos grandes y vamos a hacer grandes cosas ¿vale? Por delante quedan 10 meses de temporada para que el equipo de Asentejo intente revalidar el título de un año brillante y nuestros protagonistas siguen imparables líderes en solitario de esta competición de segunda en la isla de Tenerife con pleno por detrás con cuatro puntos vienen el Atamance y el Benchomo estos fueron los resultados triunfo del Victoria ante el Brisa el Tijarafe Huanche cayó en Santa Úrsula ante el equipo de Taco el Rabelos ganó en Arafo y contundente triunfo del Benchomo ante el Universidad la tercera jornada que arranca el próximo fin de semana tiene los siguientes encuentros el Atamance va a recibir al Chimisay de Arafo y el líder el Victoria al Rabelo para el sábado están el Brisas del Teire Benchomo y el Universidad ante el equipo de Santa Úrsula para conocer todos los detalles de la guía semanal las variaciones las clasificaciones y los resultados les invitamos a que nos sigan a través de nuestras cuentas oficiales en las redes sociales ya tenemos perfil de Instagram también por supuesto nos pueden seguir en nuestro perfil de Twitter y en nuestra página oficial de Facebook lo mismo que a través de nuestro correo electrónico esta temporada les queremos proponer un reto que puntúen que voten a través de nuestras redes sociales a las 5 mejores agarradas con 5, 4, 3, 2 o 1 punto y al final del curso haremos un recuento con todos los votos a ver cuál es la mejor agarrada o cuál el mejor luchador en esta primera entrega comenzamos con la número 5 nos vamos hasta la isla de Fuerteventura para ver el enfrentamiento entre Samuel Torres y Adai Barbusa con el número 4 esta semana Alejandro Afonso e Isabel Rodríguez cadera del luchador Palmero también pueden votar a través de nuestra enrede social la número 3 nos lleva hasta la isla de Gran Canaria en las semifinales del torneo de lucha corrida Carlos Santana ante Ricardo Rodríguez medianito cuarto contra de toque para atrás la número 2 nos lleva al mismo escenario la protagonizan Kevin González y José Miguel Ramón en el duelo estrella Galdar impresionante agarrada del luchador de Sardina del Sur y en la número 1 regresamos a Igueste de Candelaria una agarrada que valió prácticamente un triunfo a la desesperada Alejandro Afonso ante Marcos de Déo ya lo saben a través de nuestras redes sociales esperamos sus votos desde 5 puntos 4, 3, 2 y 1 nos quedamos sin tiempo para más hora de despedirnos pero dos apuntes antes de marcharnos David nos llega una rectificación en la competición femenina decimos la pasada semana que el Santa Rita había ganado una apelación en la Supercopa en este caso en el comité de competición pero apelación le dio el triunfo finalmente al Benchomo si nuestra audiencia muy atenta y tomamos nota de esa rectificación y otro apunte muy importante regresa la lucha a Televisión Canaria el próximo domingo Pedro en Gran Canaria vamos a poder ver un plato fuerte a ver si la Wimes de Medianito es capaz de frenar la terrible carrera que se prevé este año de la estrella pues ya lo saben el próximo domingo estrella unión a Wimes aquí en Televisión Canaria y el próximo lunes tenemos una nueva cita para seguir hablando de este maravilloso deporte que es la lucha canaria mientras tanto sean felices y nos vemos en los Terreros adiós ¡Gracias!